¿Qué onda amigos? Yo soy Karol y sean bienvenidos a este canal Bueno amigos y pues como... Perdón, obviamente ya saben Es el turno de Jotsuba Nakano Y bueno, al igual que el personaje anterior También está fácil de hacer, creo yo Sí, sí está fácil de hacer Entonces, bueno, para no hacer más largo el video Vamos a empezar diciendo que si te gustó este video Le des like, comentes y compartas para que más personitas lo vean También te invito a que si eres nueva o nuevo en este canal Te suscribas en el botoncito rojo que está aquí abajo Y activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba nuevo video Y ahora sí, vamos a ver el número de piezas que vamos a necesitar Una vez que ya tengamos todas nuestras piezas Lo primero que vamos a hacer es tomar dos piezas de color verde Y a la derecha, después vamos a colocar una pieza de color blanco De esta manera Y de estas vamos a hacer dos Por último vamos a hacer lo mismo Pero con puras piezas de color verde Y de estas vamos a hacer catorce Y bueno, pues ahora las vamos a unir de la siguiente manera Primero vamos a tomar una de estas Que tiene dos verdes y una blanca Después vamos a colocar una que tenga puras piezas de color verde Y después la otra que tiene dos piezas verdes y una blanca Y pues ya el resto va a ser con lo que nos falta Ahora Vamos a poner tres piezas de color blanco Y nos vamos a centrar en la pieza que está en medio Esta que está aquí de color verde Y vamos a poner tres piezas de color amarillo de este lado Y tres de este lado Y ya están haciendo ruido Así que, bueno Es lo que hay, ¿no? De esta manera Y ya el resto de nuestro nivel va a ir de color negro Después vamos a colocar cinco piezas de color amarillo Encima de estas seis A los lados vamos a colocar una pieza de color negro Y de nuevo vamos a colocar seis piezas de color amarillo Después, como ya saben De nuevo vamos a colocar cinco Pero al igual que con el personaje anterior La pieza del centro va a ir de color blanco Y al resto va a ir de color amarillo De esta manera Y ya el resto de los niveles va a ir de color negro Vamos a tener algo así Y el cuerpo de nuestro personaje ya estaría terminado Ahora vamos a hacer la cabeza Vamos a empezar tomando una pieza de color naranja Y a la derecha vamos a colocar dos piezas de color crema Y de estas solo vamos a hacer una Después vamos a tomar puras piezas de color crema Y de estas vamos a hacer seis Ahora vamos a tomar dos cremas y una naranja Y de estas solo vamos a hacer una Y por último vamos a tomar puras piezas de color naranja Y de estas vamos a hacer diez Y bueno, ahora las vamos a unir ¡Gracias! 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 Ahora vamos a colocar seis piezas de color crema Encima de estas siete Y a los lados vamos a colocar una pieza de color naranja Y a los lados vamos a colocar una pieza de color naranja Encima de estas seis Después vamos a colocar cuatro Ya saben Y andonos con la pieza que está en el centro Que sería esta Y por último vamos a colocar tres Y ya el resto de los niveles hasta llegar hasta aquí Va a ser de color naranja Una vez que hayamos llegado hasta aquí Lo siguiente que vamos a hacer es colocar tres niveles más Completamente de color naranja Vamos a tener algo así Y bueno, ya saben que las piezas que nos quedan son para hacer los bracitos Y pues al igual que con las anteriores Lo único que vamos a hacer es colocar la pieza de color negro Encima de la pieza de color crema Y ya estarían listos Ahora, como les he repetido en los demás videos Lo primero que tenemos que hacer es pegar todo Bracitos, cabeza y ojos Para después poderle hacer el cabello Para esta Como saben, tenemos que tomar un papelito Que sea el mismo color con el que hicimos la cabeza Y para esta El cabello le tiene que llegar hasta el último nivel del cuerpo Que tendría siendo este Entonces, pues Como ya saben Tenemos que agarrar nuestro papelito Y medir A ver hasta donde llega Que sería más o menos aquí Le recortamos el sobrante Como dije anteriormente También pueden usar regla Pero yo lo estoy haciendo así Nada más para que se den unidad Ahora lo siguiente que vamos a hacer Es hacer el cabello Más o menos así Ahí viene un avión Así que vamos a esperarnos Bueno Como decía Va a ser más o menos así Aquí casi no se ve Pero Pues así ¿Ok? Y bueno Una vez que ya tengamos el cabellito Lo que vamos a hacer es recortar Por primera vez Voy a recortar uno, amigos Para que vean ¿Ok? Con los demás no los hice Porque Pues bueno Creo que Creo que se explica Muy bien En el video O incluso Pues hasta lo ven Cuando les enseño La figura De como queda Entonces bueno Supongamos que aquí Tenemos este cabello Y lo que vamos a hacer Es Pegárselo Así ¿Ok? De esta manera Y así Vamos a ir rodeando Toda la cabeza ¿Ok? Entonces Esto sería prácticamente Lo que tendrían que hacer Y así ustedes encuentran Otra manera de hacer el cabello La pueden hacer Pero A mí esta Me funciona ¿Ok? Y bueno Pues una vez que rellenen Toda la cabeza Con los cabellitos Y Pues Le hagan Su copetito Y así Que la verdad No está tan difícil Porque nada más Es un pico Que va así Que va Hacia este lado Y bueno Pues sus detalles También Pero ahorita se los muestro Cómo le van a hacer ¿Ok? Y pues bueno Como acabo de decir Una vez que peguen todo Y le hagan los cabellitos Se supone Que deberían de tener Algo Así Si se fijan Esta Tiene El cabello De la misma manera Como el que lo tiene Y chica Porque pues En realidad Cuando estaba tratando De hacer a los personajes Esta fue la segunda Que hice Porque pues Me gustó Cómo se le miraba El trajecito Y pues le hice El cabello igual Pero ya las demás Pues como agarra experiencia Pues ya tienen El cabello un poquito mejor ¿Ok? Pero igual me gustó Y como pueden ver aquí El cabello Llega hasta El último nivel De la parte Del cuerpo ¿Ok? Bueno los bracitos Como ya saben Van siempre aquí Al lado de esta pieza De color negro Que está enseguidita De las piezas De Bueno depende del color Que tenga el personaje ¿No? Esta por ejemplo Pues es amarillo Y bueno Pues Le hice este moñito Nada más lo dibujé Y se lo pegué Para la parte De la Diademita O como le llamen Yo aquí lo que hice Fue nada más Cortar una tira Se la pegué Y después Recorté Estas cositas Y también se las pegué A la A la tirita De color verde Y por último Le pegué también Un circulito Pues para que se vea Un poquito más bonito ¿Ok? Después Pues lo pegué A la cabeza Y para tapar El borde De donde Estaba al final De la tirita Lo que hice Fue recortar Otro cabello Y tapar Esa parte Para que no se viera Tan feo ¿Ok? Ahí se alcanza a ver Un poquito Esta cosa no enfoca A mí no se canta Con mi celular Que últimamente No graba bien Pero bueno Aquí está Lo tapé Con este cabello Que está aquí Y pues Ya nada más Le di así como que Así como que Sombrita Para que se mirara Un poquito más bonito Y pues Así me quedó Amigos En realidad Pues esto está fácil De hacer Así que Creo que yo Creo yo Que no necesita Explicación ¿Ok? Porque pues Ya se nota aquí Cómo se hace Que es nada más Una tira de papel Con estas cositas Y bueno Pues el moño Pues nada más Lo dibujé Y pues ya Así quedó La muñequita Que creo amigos Que esta es mi favorita La verdad No estoy segura Creo que esta Y Miko Pero Me gusta más Por cómo me quedaron En realidad Porque pues No conozco el anime Entonces pues bueno Eso sería todo amigos Espero que les haya gustado El video Y Pues Sin nada más Que decir Bye Bye Chao 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 Chao